para que hago que no se me movia el muñeco si 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 bien adelante bueno ponemos de armas pero nadie use la arma vale entro 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 vamos a hacer la cabeza otro otro y ahí ¿que más? venga que he salido volando he visto que me he blomeado he visto que he salido volando tooooooooma venga lo pongo estilo de armas vale bien adelante ¿Por qué poner este modo? Vale, vale, vale Para revivir rápido Trae, trae, trae Trae Eh, pero hay guardacolas, eh, Shuki No sea... Shuki, eres Shuki Ah, que atraviesaron Sorry, sorry, no sabía que atravesaba Si, si, si Vamos a ver Shuki, este Y luego, guarda cola, Shuki Puta Me mata, me mata, me mata, me dejo que me mates ¿Y yo que hazte disparándome? A ver Shuki A ver Shuki ¿Que pasa? ¿Que vas a entrar tu siempre o que? Por razones Sepárate, David Deja más Deja más Deja más Hay un medio medio dentro Que me... Estoy pegado, estoy pegado la pared Que de que estaba medio dentro yo Venga Si es sencillo Venga Carajarse Oh, venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Ahhh! ¡He muriado! Hombre, no dispare que eres un poco nervioso Toma por dispararme ¡Qué cabrón! ¡Hala! ¡Qué tramposo! Vale, vale, vale ¡No me mates! ¡No me mates! Me perdonas y qué No, 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 güey Mira, está adentro, está adentro, mira adentro el Shuki No va a funcionar el teclado, mío ¡Ahhh! ¡Echo rápido! ¡Echo rápido! ¡Venga, venga! ¡Echo de allá! ¡Ahhh! ¡Redator! ¡Nunca me des la nalga, vale! ¡Cuidado! ¡Echo rápido! ¡Echo rápido! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Acerca la m... No se va a ir a David No puedo moverme ¿Qué le dicen a mí? Es que me ha quedado a la mitad ¡No puedo! ¿Te has arregado? ¡Eh! ¡Me están disparando! ¡Venga! ¡Está un muño! ¡Está un muño! ¡Rifa! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Yaos! ¡Me quedé atrapado! ¡Ah! ¡Esto no le pasa! ¡Esto tiene un fallo! ¡Sup! 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 ¡Te pegas demasiado, carajote! ¡Es que le entras tú también! ¿A ver si podemos subir por aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me está disparando el marco! ¡Eh! ¿Qué haces, hombre? ¡Mira! ¡Ven! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!